Música Este miércoles en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación en la ciudad de Caracas se realizó una jornada de formación para defensoras y defensores educativos con el fin de crear espacios de reflexión, acción y transformación. Bajo el marco de la Micromisión Simón Rodríguez estamos trabajando en muchas áreas una de esas áreas que es muy importante es la creación de una cultura de convivencia y de paz en la cual los defensores y defensoras educativos son clave las personas que están aquí van a estar tres días debatiendo con expertos de UNICEF con directores del Ministerio, debatiendo un conjunto de materiales para poder redefinir la función de las defensorías y las características que va a tener el programa que en unas dos semanas vamos a estar arrancando en todo el país con 1.350 docentes que van a estar formándose en esta área de defensoría que es crucial para crear una escuela nueva. Esta estrategia busca cubrir unos 3.000 circuitos educativos con el fin de garantizar que en cada uno de ellos existan defensores educativos que promuevan espacios de paz y convivencia solidaria. Que en un promedio entre 5 y 10 escuelas haya defensores estudiantiles que contribuyan a construir una cultura de paz y de convivencia dentro de las instituciones educativas y que eso nos permita tener mucho más cerca de la familia, del docente, del estudiante una figura que contribuya con el proceso de defensa de los derechos de los estudiantes pero también de articulación con otras instituciones como el IDENA, como las instituciones del Estado como las instituciones de seguridad, como las instituciones orientadoras como la Oficina Nacional Antidroga, como la UNICEF de modo que para nosotros sea bien importante que la figura del defensor estudiantil no sea solamente la figura de una especie de juez es un orientador, es un capacitador, es una figura de un hombre, una mujer que construye un diálogo y a partir del diálogo construye una sociedad de convivencia y de paz. Más de 80 docentes de todo el territorio nacional asistieron al encuentro para así ser partícipes en la construcción de una cultura de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del país. El beneficio fundamental es que vamos a trabajar de forma simultánea o sea, consustanciada, lo que es el niño como sujeto de derechos entonces vamos en ese sentido, tanto la escuela o el sistema educativo como la defensoría educativa en consonancia con eso, vamos en ese objetivo el niño como sujeto de derechos, entonces no podemos ir por un lado la defensoría y por otro lado el sistema educativo. ¡Gracias!